presidente para que me confirme porque en estos días hemos revisado los audios y hay mala señal en la transmisión se pierden la las intervenciones la imagen pero bueno miren lo que decía vicky dávila en el 2020 nuestros trinos que hable mancuso decía vicky dávila que hable mancuso caiga quien caiga y miren la vicky dávila del 2024 diciendo que el centro democrático denuncia un plan contra álvaro uribe vélez y dice vicky dávila que la llegada a colombia de mancuso sería un plan contra el expresidente a quien le creemos a la vicky del 2020 o a la vicky del 2024 se comporta como lo que siempre ha sido una política mañosa camuflada en periodista desprestigiando la honrosa labor del periodismo es que vicky dávila y toda esta clase política tradicional que según algunas investigaciones y algunos dirigentes políticos que los controvierten dicen que antes tenían bastantes coincidencias con estos actores es que creían es que creían que mancuso no volvía a colombia y por eso podían estar escribiendo esos trinos pero como ahora vuelve a colombia se comprueba lo que hemos dicho si mancuso dice verdad si la justicia opera pueden estar cayendo los que de una u otra manera a un auspiciado al parecer el paramilitarismo en colombia por eso les preocupa que caiga el bar uribe vélez que caiga el hermano de álvar uribe vélez que caiga pachito santos y que también incluso pueda caer la posible candidatura a la presidencia de vicky dávila así que la invitación es que opere la justicia que si hay justicia que si hay verdad estén seguros que vamos a ir por una senda estén seguros que vamos a ir por una senda de reconciliación y de paz duradera bueno ahí estábamos viendo un avance lo que vamos a ver a continuación con el representante a la cámara alfredo mondragón congresista del pacto histórico y es del valle del cauca que estaba hablando en el día de ayer 5 de marzo del 2024 desde el congreso de la república de colombia está tocando el tema que está por decirlo así de moda en colombia redes sociales en furor la llegada de mancuso que tiene temblando al uribismo incluso hasta vicky dávila como lo dijo albro mondragón la tiene temblando allá también por un trino que menciona albro mondragón que va a mostrar en pantalla que es el que estamos viendo en cuestión ahí que dice que hable mancuso caiga quien caiga decía vicky ávila en el año 2020 exactamente el día 14 de agosto a las 7 y 22 de la mañana escribió este trino y albro mondragón menciona este este otro trino de vicky dávila del día 3 de marzo del 2024 ya cuando llega mancuso dice vicky dávila centro democrático denunció plan contra uribe llega a colombia de mancuso sería un instrumento político contra el expresidente álvaro uribe y pues comparte una noticia y aparte pues alfredo mondragón también va a hablar más adelante vamos a mostrar el resto del discurso completo donde va a hablar justamente de la marcha de la oposición que se va a llevar a cabo el día de hoy 6 de marzo del 2024 en colombia no sé si ustedes los que ven este vídeo saben por qué van a marchar los congresistas porque al parecer ni la misma vicky dávila sabe por qué es que van a marchar hoy incluso les va a mostrar la pregunta de vicky dávila hablando de esta marcha del día de hoy miércoles 6 de marzo dice ella este miércoles 6 de marzo está convocada a marcha de los inconformes con el gobierno petro y pregunta usted saldrá a marchar hoy esa es la pregunta también para ustedes los que están acá viendo este vídeo y la otra pregunta es por qué van a marchar ustedes hoy pues si son opositores que hay muchos también que en estos vídeos la pregunta va hacia ustedes y otro tema que tocó albreo bondragón es este que estamos viendo en pantalla que ya han transcurrido 171 días 10 horas 26 minutos y 34 segundos y más desde que gustavo petro presentó la terna y la corte suprema de justicia aún no elige fiscal recordemos que ya mañana 7 de marzo del 2024 será la otra ronda de elecciones en la sala plena de la corte suprema de justicia donde los 23 magistrados deben decidir de la terna enviada por el presidente gustavo petro quién será la nueva fiscal general de la nación recordemos que allí hay tres juristas o tres mujeres que son luz adriana camargo garzón ángela maría vitrago ruiz y amelia pérez parra y aquí va una pregunta para ustedes que están viendo el vídeo cuál de estas tres mujeres que acabé de mencionar es la preferida por ustedes a cuál de las tres le gustaría ver por ejemplo a ramón a cuál le gustaría a usted que el que ya este 7 de marzo se eligiera de las tres de estas que le voy a recordar del luz adriana camargo ángela maría vitrago y amelia pérez que es la que va punteando según pues lo que se ha filtrado por los medios de comunicación que a propósito los resultados según el reglamento interno estos resultados son secretos privados pero se han logrado filtrar como siempre aunque lo dudo también porque usted sabe que la prensa tradicional es muy chismosa se pueden estar inventando el cuento de que por ejemplo amelia pérez va apunteando en estas votaciones pero la pregunta para ramón y para todos ustedes cuál de estas tres es la preferida o cuál de esas tres cree usted que va a ganar por ejemplo mañana yo pienso aparte que ramón me preguntó ayer y hoy que si mañana de pronto van a elegir yo creo que sí pero la pregunta es es a quién oa cuál le gustaría a usted que eligieran bueno yo por ejemplo le contestaría de la siguiente manera pero antes de contestarle le quiero decir una cosa hay que tener en cuenta que el 7 o sea mañana supuestamente irían a elegir a la fiscal general pero hay que tener en cuenta qué de los 23 que usted acabó de nombrar hay siete que están impedidos pero pero a los 23 magistrados hay siete impedidos claro hay siete y pues la mente supuestamente pues por una noticia de exactamente el periodista guillén de gonzalo guillén entonces si se da esa esa situación de los siete impedidos entonces entraría la corte suprema a nombrar con jueces es la pregunta a nombrar con jueces si no ya está confirmado eso de que si hay impedidos se reemplazan con con jueces eso lo dijo también exactamente gonzalo guillén o sea mañana se sabrá todo si los impedidos votaron a bueno aunque como les digo eso entonces todo lo que pasa de adentro aparentemente es secreto y no vamos a saber en realidad si los impedidos votaron o no eso no se va a saber si no de pronto después pero mañana bueno lo sabremos bueno y le voy a decir por ejemplo cuál es mi candidata para que sea fiscal general de la nación para mí amelia pérez parra sería la candidata opcionada ahora entre otras cosas ahorita suya si es la favorita mía y quiero explicarle algo en una de las rondas ella sacó 13 votos supuestamente que es una cosa que se filtró y recuerde que supuestamente no sabemos si eso es verdad de la prensa bueno supuestamente sacó 13 votos y 6 6 votos en blanco se supone que cuando una de las candidatas saca 13 votos y esos 6 votos en blanco deberían aplicarse a la que sacó la más votación y de una vez se quedaría elegida como fiscal general de la nación y eso no ocurrió porque aquí no estamos hablando de una elección popular sino de una elección totalmente diferente que implicaría sacar la fiscal general la fiscalía general de la nación entonces eso hay que tenerlo en cuenta ahora usted está optimista de que posiblemente mañana 7 se va a elegir la próxima fiscal general de la nación esperamos que así sea por el bien de colombia porque necesitamos que llegue una fiscal como amelia pérez porque entre otras cosas ella fue exiliada en el 2002 fue exiliada al canadá porque ella empezó a investigar los temas de la parapolítica y otros y otros situaciones que se dieron en esa época entonces por eso fue exiliada a través de de una de un camilo camilo osorio que era el fiscal de general de la nación y que la prácticamente la borró del mapa y la hizo exiliar en en canadá estuvo un tiempo exiliada varios años después volvió al país y nuevamente se es conocida como una fiscal honesta transparente que está en favor de lo que realmente se requiere en una fiscalía que haya una fiscalía que no tenga que no tenga corrupción que tenga una una fiscalía clara que sea impoluta necesitamos una persona como ella una una persona impoluta y que tenga el conocimiento como ella lo tiene de cómo se maneja una fiscalía entonces es naturalmente para mi concepto la más opcionada y ojalá se dé porque necesitamos que empiecen a desgranarse en todos los entramados que existen dentro de la dentro de la fiscalía y que se acabe el clientelismo y el nepotismo que existe dentro de la misma fiscalía porque 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 hay siete impedidos porque tienen hermanos porque tienen novias porque tienen primos eso se llama nepotismo dentro de la fiscalía y dentro de la corte suprema dentro de la corte suprema de justicia entonces necesitamos que que ya definitivamente se nombre la fiscal general de la nación para que ya la justicia vuelva a tener credibilidad porque ha perdido credibilidad no solamente la justicia sino las altas cortes las altas cortes a nivel nacional han perdido mucha credibilidad y la gente no cree en ellas entonces necesitamos que las cosas vayan dando como tienen que ser y que tomen el rumbo necesario para que todo eso se vaya dando como nosotros los colombianos queremos y necesitamos que se haga bueno continuamos escuchando alfredo montragón a ver qué más dijo desde el congreso de la república presidente pero también me sumo y le pido que me dé por lo menos otro minuto presidente presidente se convoca una movilización de la oposición que ahora tratan de decir que no que es de la ciudadanía pero ellos apoyan baja y la convocan sobre la base de enfrentar las reformas sociales del presidente petro es decir van a convencer a la ciudadanía a que marchen contra recuperar la estabilidad laboral termine representante termina de terminar gracias y el tiempo ardila presidente la oposición a que pretende convocar a la ciudadanía a marchar para que siga la inestabilidad laboral para que sigan las prestaciones de servicios que le han negado los derechos laborales a millones de colombianos para que convocan a marchar a la gente para que sigamos con esas horas sin recargos nocturnos sin recuperar los porcentajes de los dominicales festivos para que invitan a la ciudad a marchar para que sigan unos privados durante décadas acumulando en sus cuentas las cotizaciones de pensiones de colombiano y colombianas y después venían a hacer aquí lobby para aumentar la edad de pensión para eso convocan a la gente la gente va a salir a marchar disque para que siga los luis carlos armiento angulo y los fondos privados de pensiones acumulando los ahorros del trabajo de la ciudadanía mientras le niegan a millones de colombianos hoy el derecho a pensionarse no queremos reformas sociales para tener derecho a la pensión queremos reformas sociales para tener derechos laborales tenemos derecho a tener reformas sociales para que la los dineros públicos de la salud sean para el derecho a la salud y no para el negociante de la salud así que invito a la población a no dejarse engañar dejar los mentidos en sus benditas marchas e invitar a ciudadanía a seguir reclamando que hoy 21 días más siguen la mancera en la fiscalía y que exigimos que haya fiscal permanente de la terna presentada por el presidente de la república muchas gracias presidente como la de ramón que acaba de decidir la espera un dragón no muy interesante lo que acaba de decir sobre el tema de sobre el tema de las pensiones precisamente que hay que mirar que cuando él habla de las de las entidades privadas está hablando de porvenir porvenir es una empresa que maneja directamente carlos armiento angulo y ellos son los que reciben las platas de los que de los que aportan supuestamente a una pensión que no se va a dar a través de los privados y esa plata cuando ellos la cogen ellos la distribuyen y la utilizan para hacer van para hacer puentes como como el que pasó que que se cayó el puente de chirajara que se cayó y la utilizan esa plata ellos trabajan con esa plata y resulta que al usuario no le pagan los intereses al usuario que está aportando su plata allá y fuera de eso si usted y las ganancias y las ganancias y las ganancias de los comerciales que construyen por ahí los hijos de innombrable eso deja muchas ganancias cierto eso deja muchas ganancias porque eso se eso se trata exactamente los centros comerciales los nuestros a través de la a través de la plata de las pensiones de los usuarios fondos de pensiones el fondo de pensiones y en cuanto al tema de la salud pues hay yo sí quiero ser claro con el tema de la salud porque es que resulta que en colombia ellos no quieren la reforma a la salud porque es un negociado hay que ser claros con eso resulta que 157 eps tenía colombia en estos momentos hay 27 eps se perdieron 12 billones 12 billones 4.4 de pesos de pesos colombianos de nuestros impuestos de esos se perdieron eso se perdieron y no y no dan razón de cómo se perdieron no dicen ni dónde ni cuándo exactamente ni a qué hora ni en qué los gastaron y otra cosa y resulta que las eps las eps financiaban campañas a cambio radical al centro democrático al partido liberal y a otros partidos y alianza verde me parece si a otros partidos donde está exactamente y resulta que carlos parasino que fue el director de salud con era en esa administración era el que compraba canchas de golf compraba helicópteros y otros jueguitos para el entretenerse que la mejor era como digo yo acá en casitas no en cositas es que es cositas pero en el día de palacino es casitas o casitas y se gastó 2 billones punto 5 de pesos colombianos tiene carlos palacino que nuevamente 522 a los dos billones 2.5 billones de pesos en colombia y se quebró salud cop y fue y nuevamente fue condenado a 15 años porque definitivamente el desfalco ahora otra cosa su buena noticia esta semana de lo de palacino otra vez lo condenó exactamente lo condenaron con otro compañero y fuera de eso esa plata también se perdió se evaporó y por eso se han quebrado por el bolsillo roto de un corrupto exactamente esa plata también se perdió entonces en eso tiene que ser muy claro y fuera de eso las eps tuvieron un desfalco durante 30 años 30 años los corruptos desfalcaron las eps y ahora quieren defender quieren defender las eps que porque que porque es que este este colombia tiene una salud muy buena muy importante muy interesante pero resulta que no que que lo que pasa es que las eps sirvieron de intermediarias y ya el presidente petro ya no le va a entregar la plata que antes la entregaban 84 billones de pesos que se entregaban anuales sin ninguna contraprestación y resulta que cuando cuando ellos sacaban la plata y hacían clínicas propias de ellos las utilizaban era para eso y cuando se lloran entonces ahí estaba papá estado que papá estado tenía que reponer la plata entonces ahora gobierno y mamá gobierno exactamente entonces ahora ya es mamá vuelo porque el pueblo es el de la de la plata del pueblo no exactamente entonces es necesario hacer las reformas en colombia el pueblo colombiano va a estar a favor de que se hagan las reformas porque encontramos en un presidente que efectivamente quiere el progreso para el país quiere que las las personas más vulnerables disfruten de la salud disfruten de otras prebendas que que no han podido no han podido disfrutar durante muchos años porque hemos sido gobernados por clanes familiares clanes familiares que se apoderaron del poder político que es el poder hegemónico en contubernio con quien con los medios corporativos con los grandes empresarios entonces necesitamos que Colombia empiece a transformarse y a dar lo que realmente necesita pero para los colombianos que necesitan que sean vulnerables no para las élites corruptas de este país bueno ahora que se toca el tema de ese desfalco y esa pérdida de esos 12.4 billones de pesos que a propósito también la noticia la semana es que se descubrió que en la pandemia también se embolataron 3 billones de pesos eso lo tocaremos en otro vídeo pero a eso súmele los 12.4 billones de pesos o sea 12 más 3 4 15.4 entonces 15.4 billones de pesos y la invitación a los opositores del gobierno si van a marchar en contra de la corrupción los invito a que mañana se manifiesten en las calles de Colombia reclamando por lo menos que aparezcan esos 15 más esos más de 15 millones de pesos los opositores es una invitación humilde que les hacemos desde este canal y que de pronto están viendo este vídeo la invitación humildemente reclamen porque ahí lo están robando a ustedes también recuerden que esa plata de los colombianos y ustedes son colombianos ustedes los están robando de frente reclamen mañana y se van a marchar contra la corrupción es el momento es el momento si o no iba a decir vamos y es el momento no y le quería decir algo de lo que usted acaba de decir los 3 billones de pesos que se perdieron en la pandemia sabe quién está implicado ahí nada más y nada menos que el delfín miguel uribe el que parece el nieto y el papá y el papá que fue corrupto que desvalcó al banco del estado o sea un tecnócrata el tecnócrata donde se perdieron 190 mil millones de pesos entonces y este y este miguel uribe eso es un sinvergüenza que bueno ahora que usted menciona a turballitos que le dicen el nieto del presidente del expresidente turbay de hace parte de uno de los dictadores de colombia el presidente más impopular que tuvo colombia cuando creó el estatuto de seguridad que fue represión contra los cantos de los campesinos represión contra los sindicatos eso eso fue una cosa muy tremenda hermano sube increíble y a propósito lo que es turbay cat y juina o jota fernández miguel polo polo entre otros influenciadores del mal que son mal llamados influenciadores desde el congreso porque hay influenciadores buenos también en colombia en youtube y en todas las redes sociales pues estos influenciadores del mal no se han manifestado sobre esta pérdida de estos billones de pesos de estos más de 15 billones de pesos embolatados ellos porque no han dicho nada tampoco está la pregunta porque están tan callados que a propósito acá wilson arias escribió algo y se los va a mostrar en pantalla wilson arias dice congresista del pacto histórico senador de la república de colombia el 6 de marzo ciro ramírez marchará desde la picota el imputado zuluaga desde la casa pierre garcía y luis carlos restrepo desde sus escondites diego cadena desde su casa por cárcel miguel uribe con los amigos de salud cop mejor dicho la marcha de la corruptela esa es la marcha de la corruptela la marcha de la corruptela que a propósito será que jp también va a salir mañana a marchar y a reclamar eso y hacer escándalo por esos billones perdidos con polo polo cogido de la mano de la mano con las caterines con la juvinado y con la miranda con la miranda miranda que es otra influenciadora del mal allá en el congreso de la república y acá hay otro trino ahora que el congresista alfredo mondragón tocó el tema de álvaro uribe y mancuso dice wilson arias preguntando también aquí lo de los 12.4 billones porque álvaro uribe no ha dicho nada de los 12.4 billones de pesos perdidos a manos de las eps le gusta atacar con mentira la reforma a la salud pero calla ante la corrupción y los malos manejos eso sí quiebra la salud bueno y retomando y recapitulando lo que habló alfredo mondragón cuando comenzó ese discurso él decía que en los últimos días se están interrumpiendo los discursos o las intervenciones en el congreso de la república están al parecer siendo saboteadas resulta que esta semana se comprobó que efectivamente desde que el presidente de la república llegó desde que gustavo petro llegó a la presidencia de la república en unas transmisiones una vez dije que se estaban saboteando estos en vivos acá cuando lo estaba yo haciendo me di cuenta de eso y lo dije incluso se burlaron algunos opositores diciendo que manteníamos y cosiados con eso y resulta que la fiscalía comprobó lo que se estaba denunciando desde el año 2022 había un trabajador allí cuando llegó el presidente de la república que era el encargado de manejar las transmisiones en vivo de la presidencia cuando llegó el presidente petroal se le terminó el contrato a este señor encargado de manejar estas redes sociales y todo eso al parecer este señor cuando lo sacaron de allí o cuando terminó su contrato mejor dicho él se dedicó a sabotear las transmisiones de petro en vivo y acá la fiscalía este fin de semana esta noticia pasó desapercibida la fiscalía lo confirma lo siguiente atención la fiscalía traslada escrito de acusación en contra de hombre que habría obstaculizado las transmisiones por internet de las alocuciones presidenciales en noviembre de 2022 al parecer bloqueó la señal del canal de streaming de la presidencia de la república situación que dificultó la divulgación de los mensajes del jefe de estado escuchemos que dice esta fiscal la fiscalía general de la nación trasladó escrito de acusación en contra de jonathan sánchez carrillo quien habría obstaculizado en tres oportunidades la transmisión oficial por internet de las alocuciones presidenciales el canal de streaming de la presidencia de la república presentó fallas durante la reproducción de las intervenciones del jefe de estado para los días 7 16 y 17 de noviembre del año 2022 al respecto la empresa proveedora de servicio informó que las dificultades correspondían a manipulación humana y no a errores técnicos las actividades de policía judicial desplegadas permitieron establecer que al parecer se generó un acceso remoto y una obstrucción a la señal desde el punto de internet ubicado en el lugar de residencia de sánchez carrillo en el occidente de bogotá adicionalmente se conoció que hasta el 25 de octubre del año 2022 este hombre fue contratista de la empresa que operaba el streaming de presidencia de la república por todo lo anterior y en atención a los parámetros establecidos en el procedimiento penal especial abreviado un fiscal de la dirección especializada contra delitos informáticos llamó a juicio a jonathan sánchez carrillo como posible responsable de los delitos de acceso a un sistema informático y obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones la fiscalía habla con resultados vio vio que no era mentira es que sí se estaba saboteando la señal de la presidencia cuando gustavo petro llegó a la casa de nariño desde acá detectamos esa situación y muchos se burlaron de eso y vea si era verdad si era cierto entonces este este jonathan en represaria porque lo sacaron precisamente o porque le terminó el contrato y de pronto lo renovaron porque recuerde que en esa época duque lo dejó ahí hasta hace tiempo porque petro no lo podía sacar si tenía contrato así claro así no no se le terminó duque lo dejó hasta ese momento se acuerda cuando yo le comentaba a usted de los mandos medios que estaban infiltrados dentro del dentro hay muchos que todavía incluso hay muchos que todavía tienen contrato yo creo no hay muchos o lo dejaron ahí o petro no lo quiso sacar y vea desde adentro le están saboteando todos los procesos y claro estaba gobernando con el enemigo adentro o sea los medios todavía tiene personales allá los mandos medios y exactamente los los mandos medios que dejó infiltrados el expresidente duque dentro del dentro de la casa nariño fueron bastantes entonces son los que precisamente son los que pasan las informaciones a los desinformantes o sea los desinformantes estoy hablando de los medios corporativos porque esos esa gente la que pasa las informaciones de todo lo que pasa allá y se dan cuenta de lo que sucede por esos mandos medios que son infiltrados poco a poco ellos tienen que ir saliendo cuando terminen sus contratos y si el presidente de pronto se nota que de algunos mandos medios son interesantes y son buenos y que efectivamente están cumpliendo la labor como debe ser pues naturalmente los va a dejar pero los que si son que hacen el daño completo al presidente de la república y a la misma comunidad porque eso eso va en detrimento de las mismas comunidades porque está obrando mal en contra de un presidente que quiere hacer las cosas bien y no sólo eso sino que incluso petro al principio le dio la oportunidad a en el los ministros le dio la por por ejemplo a alejandro gaviria claro que no era ni petrista ni nada de esto sino que incluso era más opositor que cualquier cosa que cualquier cosa y le dio la oportunidad y también llegó a sabotear ahí al proceso incluso a sabotear lo de la reforma a la salud y pues ahora incluso pues hablando ahora de alejandro gaviria y hablando de alfredo mondragón acá lo citaron que es uno de los principales saboteadores alfredo mondragón dice será que alejandro gaviria saldrá a marchar contra la corrupción si así es que primero diga dónde están los millones de millones que le dieron a salud co y los 12.4 millones que se perdieron en manos de otras eps 8 años de ministro de salud y ahora resultó que nada tuvo que ver y recordemos que lo pusieron en el ministerio de educación y se dedicó a sabotear la reforma a la salud pero ahora que la contraloría sacó un informe donde se comprueba que estos 12.4 billones están perdidos y embolatados allá en las eps este que fue ministro de salud alejandro gaviria como dice alfredo mondragón por ocho años no ha dicho nada sobre esto no se ha manifestado en contra de esta corrupción al contrario sigue defendiendo las eps y pues mañana debería salir a marchar en contra de toda esa corrupción o por lo menos a preguntar dónde están los 12.4 billones dónde están los 3 billones que se perdieron en la pandemia etcétera sí sí y pues acá alfredo mondragón hablando de la marcha del día de hoy dice pregunta numeral yo marcho el miércoles ni que fuera corrupto puede hay que estar contestando la pregunta que yo hice ahora y claro por acá por acá estaba viendo otro trino de alfredo mondragón libertad de prensa no es usar los micrófonos de los medios para hacer campaña política con mentiras vicky dávila debería de dejar de camuflarse para sus fines políticos y el de los clanes bueno y sobre lo que también dijo alfredo mondragón en el vídeo que acabamos de ver acá también él escribió si mancuso coopera y la justicia opera se cae francisco santos álvaro uribe el hermano de uribe y hasta la candidatura de vicky dávila y pregunta comprenden por qué lo quieren lejos y mudo el miedo que le tienen es evidente que a vicky dávila por él leí un trino que le dicen la tecnócrata del periodismo acá acá pone un vídeo vamos a escucharlo una rapiña dentro de las candidaturas de la red podría empezar una rapiña dentro de las candidaturas de derecha y de ultraderecha es que con la llegada de mancuso a colombia podría estar en peligro la candidatura de vicky dávila cuyo suegro al parecer habría prestado su casa para reuniones de paramilitares si sigue hablando mancuso y si la justicia opera podría quedar sin estructura regional la política periodista candidata puede empezar una propósito pues sobre esa noticia que la del momento que estamos esperando las declaraciones de mancuso allá en la jefe que también dicen que van a salir libre en la vamos a ver si no hasta hasta el momento en toda no no has quedado libre o sea ya ya lo anunciaron que va a quedar libre pero no ha salido cierto ramón cierto en este momento no ha salido todavía tiene otras otras oportunidades de hablar también con jueces pero pero en estos momentos la oportunidad pues no era no va a quedar por mucho tiempo mucho tiempo pues dentro del dentro del recinto del de la de la cárcel simplemente para como ser como va a ser gestor de paz de todas maneras le van a dar cuatro años de libertad condicional de todas maneras lo que lo que tienen es que cuidar lo mucho porque usted sabe que peligra la vida del artista como dice el cuento la salva de salvatore mocoso es uno de los principales protagonistas de porque tiene todo el conocimiento de cómo se manejó a nivel de colombia en los territorios todo el tema del paramilitarismo entonces sería bueno e importante que que dijera la verdad y por eso en estos momentos la la ultraderecha está tomando mucha valeriana valeriana que da miedo porque están asustados lo demuestra por ejemplo el expresidente álvaro uribe con sus trinos que hace y la mayoría de los seguidores de álvaro uribe también con con esos argumentos que no tienen absolutamente para nada sino despotricar en contra del presidente gustavo petro entonces están demostrando que efectivamente si el mancuso empieza a hablar y a tocar los temas que realmente les corresponde a todos los que han participado en las de dentro de los políticos dentro del mismo periodismo dentro de los sectores empresariales esa gente que va a empezar a a de pronto a desmoronarse hay que tener en cuenta que por eso ellos en estos momentos no quiere que llegue una fiscal general porque una fiscal general que llegue que sea totalmente que sea totalmente transparente honesta impoluta inmediatamente se van a dar cuenta que efectivamente se van a desarchivar una cantidad de casos que están de expedientes que están guardados y que no lo han podido sacar pues recapitulando también con lo que dijo alfredo mondragón en el vídeo él también pues mencionó lo que va a decir mancuso y además también mencionó a uribe y a pacho santos entre otros uribistas que están muy nerviosos por la llegada de mancuso y eso que no ha empezado a cantar ese concierto va a estar muy bueno porque como les digo él va a ser el vocalista principal pero por ahí también van a invitar a unos coristas este concierto va a ser de locos de lo que es interesante el señor álvaro uribe vélez está con ganas de asistir a este concierto y desde ya está pidiendo entradas para no perderse nada de eso pero está pidiendo pista porque acá cuestión pública dice numeral se llama obsesión desde que se conoció el regreso de salvatore mancuso al país el 27 de febrero el expresidente álvaro uribe le ha dedicado varias publicaciones en su cuenta de x a mancuso aquí traemos las declaraciones más importantes de uribe sobre el ex jefe paramilitar publican esta imagen que dice en siete días el expresidente uribe ha publicado 10 veces sobre mancuso en x en esta red social y esto lo que ha dicho acá en un resumen son datos interesantes y curiosos y llamativos porque muchos dicen que el señor álvaro uribe últimamente sale muy nervioso en esos vídeos sudando frío como decimos por acá cada cuestión pública dice desde que regresó mancuso álvaro uribe publicó 21 veces en esta red social en 10 ocasiones fue para mencionar al ex paramilitar directa o indirectamente en el mismo periodo el único expresidente que se refirió al tema en x fue ernesto samper en dos ocasiones y acá publican unos pantallazos cuando álvaro uribe dice mancuso regresa fue extraditado porque se continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad ictagüí que a propósito alfredo mondragón menciona vicky y recuerda que cuando lo extraditaron ellos pensaban que de pronto mancuso no iba a regresar pronto y pasó el tiempo volando y acá cuestión pública dice el 28 de febrero en un vídeo uribe desmintió haberse reunido con mancuso como éste dijo ante la jefe añadió que el entonces paramilitar nunca entró a la casa del ubérrimo y dijo que si llegó a estar ahí pudo haber sido por vías públicas que atraviesan el terreno acá pública en el vídeo de él una parte jamás se reunió conmigo nos saludamos pocas veces por mi vinculación a montería no tuvimos conversaciones en la campaña presidencial me negué a reunirme con él como quedó públicamente establecido y también públicamente desautoricé que me apoyar en barranca bermeja como me había dicho el padre de ru nunca entró a la casa del ubérrimo esta casa fue la única mayoría de la finca hasta 2006 los comandantes regionales de fuerzas armadas me visitaban con frecuencia para preguntar por mi seguridad he tenido seguridad oficial nunca privada desde 1988 propósito me acordé de una foto no sé si ramón la habrá visto cuando vicky ávila estuvo en el ubérrimo se acuerda en la entrevista el entrevisto personalmente vicky ávila también estuvo ahí ya que posiblemente mancuso la mencione alguna vez así como mencionó carlos castaño a purisati alguna vez perdón la mencionó no gurisati es una entrevista a castaño pero por ahí la hora último la mencionaron diciendo que ella sabía muchas cosas de todo eso bueno eso será el tema de otro momento pero continuando con el hilo de cuestión pública que estábamos leyendo donde uriba parece muy asustado dice acá que en el mismo vídeo el expresidente volvió a acusar a mancuso de cambiar sus versiones sobre el hecho de que pedro juan moreno su secretario en la gobernación de antioquia estuviera vinculado a lo que pasó en el aro y la granja y lo que pasó con el abogado jesús maría valle cuestión pública para el 3 de marzo uribe publicó un hilo en el que volvió a hacer referencia a mancuso afirmó que no le sorprendía su alianza con sus enemigos con tal de vengar la autoridad que no pudo someter cuestión pública dice el 4 de marzo cuando la jueza de justicia y paso otorgó libertad a mancuso por una parte de sus procesos pendientes el expresidente emitió un comunicado sobre él y otros es paramilitares entre comillas citan unas palabras que dice en la jet forzaron el argumento de que mancuso era el contacto con el ejército dijo álvaro uribe vamos a ver escuchar en la jet forzaron el argumento de que mancuso era el contacto la bisagra con el ejército para incluirlo en los beneficios de esta jurisdicción el abuso mínimo de la jet es la publicidad de declaraciones de mancuso no corroboradas que afectan el derecho fundamental de la honra de muchas personas y ahí me cuento bueno continuamos con el hilo cuestión pública dice finalmente esta mañana uribe agregó que para ser gestor de paz no se necesita estar en la jet insistió en desconocer por qué está salvatore mancuso en esta jurisdicción allí fue donde el ex paramilitar hizo aportes de verdad que implican al expresidente y publicó y publican acá el trino en mención de marzo 5 del 2024 a las 6 y 2 de la mañana dice x que para ser nombrado gestor de paz no se necesita la jet entiendo por qué a mancuso lo pasaron por la jet y cuál es la diferencia con los otros ex paras que también extraditados y regresados no pueden ser gestores de paz preguntando álvaro y responde y se saben las exigencias de acusarme en los mensajes que les llegan cuestión pública dice las declaraciones del expresidente se dan ante la posibilidad de que mancuso quede libre en los próximos días esto por decisiones que vienen ordenando su libertad en el sistema de justicia y paz propuesto en su gobierno y al rol de gestor de paz que le encargó el gobierno peto ahí finaliza el trino como labio pues ramón todas esas todas esas esos trinos que habla el expresidente uribe están demostrando que efectivamente tiene temor de lo que de lo que pueda pasar con la presentación de de mancuso ante ante la jet entre otras cosas la representación de víctimas está pendiente de lo que va a decir mancuso porque entre otras cosas las mujeres tienen un cuestionamiento de cinco aspectos relacionado con los temas de de lo que sucedió en esa época entonces definitivamente uno demuestra y el presidente está demostrando que efectivamente si le ha afectado la llegada de de mancuso le ha afectado porque lo que acaba de decir el medio de comunicación alternativa del que usted habló allí es cuestión pública cuestión pública es cuestión pública mire que ha detallado todos los los 21 trinos que ha dado que ha presentado el expresidente álvaro uribe vélez está demostrando que efectivamente él tiene temor de lo que pueda contar es realmente de la verdad más que todo la verdad porque la verdad es que se dé que se dé la verdad y que haya reparación a las víctimas entonces necesitamos efectivamente que a través de la jet se conozca lo que lo que realmente pasó en esa época que es muy interesante bueno y para rematar a katy jubinao una de las influenciadores del mal del combo de los influenciadores del mal en el congreso le tocó reconocer que estaba diciendo mentiras le tocó ofrecer disculpas a la fiscal de hierro angélica monsalve no sé si ramón se enteró de esa noticia eso fue noticia esta semana empezando el mes primero de marzo no me di cuenta de esa es un dato es un ave a para que vea es un dato curioso aquí se los muestro en pantalla angélica monsalve lo compartió dice esto también es justicia y siento que la situación jurídica infligida ha sido reparada está diciendo mentiras en contra de angélica monsalve la estaba metiendo en un chisme en un escándalo en un enredo como es costumbre y es tradicional en estos influenciadores del congreso y katy jubinao dice cumpliendo con lo acordado en conciliación celebrada ante la corte suprema de justicia el día de hoy primero de marzo de 2024 me permito manifestar que no es cierto que la doctora angélica monsalve haya violado mis comunicaciones o me haya constreñido o haya violado la intimidad de mi domicilio por lo que me retracto de las afirmaciones relacionadas resulta que katy jubinao salió haciendo un escándalo diciendo que la fiscal de hierro angélica monsalve la había grabado y había publicado estos vídeos sin sin el consentimiento de katy jubinao y que la había grabado de una manera oculta que había puesto una cámara oculta cuando a katy jubinao la había visitado a la fiscal angélica monsalve y salió a hacer un escándalo de esto y pues era un chisme porque recuerdo que angélica monsalve dijo que no que ella no la había grabado y que ella tampoco había publicado sus vídeos entonces eso llegó a la corte suprema de justicia lo investigaron y se dieron cuenta que no le tocó era mentira sí como todo lo de ellos allá que con el tiempo de sabe que era mentira pero el daño queda hecho queda la duda y por un buen tiempo y que a propósito eso fue en un vídeo que salió katy jubinao a hacer el escándalo y que la corte suprema debió haberle dicho a ella haga un vídeo diciendo esto no vale que lo escriba debió haberlo sacado así como lo como hizo el escándalo pues haber sacado un vídeo también diciendo ofreciendo disculpas a la fiscal angélica monsalve y acá pues le agregó un trino que dice no es mi intención perfectuar un malentendido que no tiene caso tanto la fiscal como yo hacemos desde nuestro lugar es el trabajo que creemos pertinente para nuestro país ahí está la situación es como jp hernández senador de la república de colombia de la alianza verde donde está katy jubinao salió con el cuento que interpuso una demanda de nulidad electoral ante el consejo de estado en contra del nombramiento de luis gilberto murillo como ministro de relaciones exteriores encargado quien se encuentra según jp hernández inhabilitado para ejercer cargos públicos pues fue condenado por el delito de peculado se le olvidó consultar en la página por ejemplo de la procuraduría con la cédula que está publicada incluso en el documento que tiene ahí jp hernández la cédula de ciudadanía de murillo de luis gilberto murillo y pues acá vamos a hacer la tarea que no hizo jp ni los integrantes de la utl de jp hernández debe hacer lo siguiente cédula de ciudadanía cédula de murillo acá preguntan cuánto es 5 más 3 8 y consultar y acá dice según la procuraduría general de la nación en su página oficial datos del ciudadano luis gilberto murillo rutia identificado con la cédula número tal dice que el ciudadano no presenta antecedentes y era dictado hacer el ridículo con esa con esa demanda y además en la paja en la página de la policía nacional con el mismo número de cédula de luis gilberto murillo también se pueden consultar los antecedentes penales y requerimientos judiciales y dice que la policía nacional de colombia informa que murillo rutia luis gilberto no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales eso al parecer jp tampoco lo hizo y en la página de la contraloría tampoco hizo el mismo proceso y acá con el mismo número de cédula buscamos y pues se descarga de un documento que le vamos a mostrar en pantalla acá dice la contraloría delegada para responsabilidad fiscal intervención judicial y cobro coactivo certifica y una vez consultado el sistema de información de boletín de responsabilidades fiscales cibor dice que este número de cédula no se encuentra reportado como responsable fiscal esto es otra cosa que exigen en los en los trabajos cuando le pierden a uno la hoja de vida pero acá lo importante era los antecedentes de la en la procuraduría y los antecedentes penales que también se consultan en la página de la policía eso era lo único que tenía que ver jp hernández pero hizo una vez más el ridículo como lo hizo katy jubinao como la vio pues para ahí ramón como imagínese en el en el error que que incidió jp hernández hacer una demanda si haber consultado la procuraduría la contraloría y la página de la policía entonces mi pregunta es para qué tiene personajes en la utl en la unidad de trabajo legislativo se supone que si yo soy senador y tengo 10 personajes en utl me imagino que yo voy a tener unos asesores bien interesantes como abogados entonces por qué no lo consultó con ellos primero lo que debía hacer no no comete no cometer el ridículo que hizo allí en demandar la nulidad de del nombramiento de gilberto murillo entonces lo que usted acaba de decir es muy cierto debió haber investigado a través de los de los medios que le iban a informar si tenía antecedentes o no tenía antecedentes entonces recibir una utl que debe tener él que se gastan en esas utl 50 millones de pesos porque eso eso se gasta en la unidad de trabajo legislativo entonces se gastan 50 millones de pesos entonces dónde están los asesores porque le hacen cometer esas arbitrariedades y esas barbaridades al senador jp hernández que no le gusta sino el show mediático para para desinformar eso es lo único que hace en el congreso a la importancia de estudiar claro es con eso con esa perlita de jp catijo y nada y lo que dijo el frío mondragón nos despedimos esperando la respuesta de ustedes que le hicimos al principio de este vídeo será que este 7 de marzo por fin eligen fiscal cuál es la favorita de la terna presentada por el presidente de la república gustavo petro cuál es la favorita de ustedes entre luis luz adriana camargo ángela maría vitrago y amelia pérez opinen ahí en la caja de los comentarios pendientes por lo que pueda pasar en el día de hoy con estas manifestaciones pacíficas de los opositores y con lo que pase mañana 7 de marzo en la corte suprema de justicia en la otra ronda donde ya como van a ver en pantalla llevan más de 171 días sigue corriendo el cronómetro ya han transcurrido 171 días 11 horas 48 minutos desde que gustavo petro presentó la terna y la corte suprema de justicia aún no elige fiscal aunque la terna se modificó el 26 de septiembre de 2023 inicialmente fue entregada el 2 de agosto del mismo año sin ese ajuste se agregarían 45 días más en ese conteo la demora en la elección de fiscal general de la nación preocupa al pueblo colombiano pues ninguna de las candidatas propuestas por el gobierno tiene impedimentos legales ni vínculos políticos con el presidente a diferencia de lo que ocurrió en procesos anteriores la permanencia de una fiscal interina cuestionada por supuestos nexos con el narcotráfico y la actuación selectiva e impune de la fiscalía generan la impresión de que en nuestra nación no hay justicia verdadera se exige el fin de la dilatación allá en la corte suprema con esos 23 magistrados de la sala plena colombia requiere con urgencia una nueva fiscal general de la nación con ese dato nos despedimos 171 días y contando y ojalá no sean más chao un abrazo para todos sigan viendo arroba lo más trinado resistencia contra la censura y la desinformación nos vemos en otro vídeo a continuación por este mismo